Ocultos en el filtro de aire del motor, así como en otras partes de este vehículo, estaban los 18,3 kilos de marihuana prensada que tres ciudadanos argentinos pretendían ingresar al territorio nacional a través del paso fronterizo Los Libertadores. Así lo pudo establecer carabineros del OS7 Aconcagua, que en una diligencia conjunta con personal del Servicio Nacional de Aduanas, logró incautar esta importante cantidad de droga, la que pretendía ser comercializada en la ciudad de Viña del Mar. El prefecto de Aconcagua, coronel Marcelo Durán, entregó detalles acerca del procedimiento desarrollado en el complejo fronterizo. Hay un trabajo asociado, como yo le decía, entre el Servicio de Aduanas y nuestros carabineros que están arriba, objeto de detectar situaciones que les parecen sospechosas. A partir de eso, luego se pasa un segundo, una segunda etapa, donde se verifica, en este caso esta camioneta, donde habían sospechas de que podrían haber traído un ilícito en su interior. Y así fue en definitiva. El procedimiento se llevó a cabo el pasado sábado y permitió la detención de los ciudadanos argentinos identificados con las iniciales DPZ de 36 años, DRM de 32 y JMM de 33 años, quienes pasaron a disposición del Ministerio Público para su formalización de cargos. Según explicó el abogado del Servicio de Aduanas, Rubén Sepúlveda, fue gracias al CAN detector de drogas que marcó frenéticamente este vehículo, que se detectó la ocurrencia del delito de tráfico. Así fue como se detectó en diferentes sectores del móvil la existencia de envoltorios con marihuana. En el cual se sorprende, se detecta en el sector de Tapabarro, cuatro envoltorios de color negro, con cintas café también, y que se hace una prueba de campo, en el cual arroja una coloración positiva canalizativa. El vehículo fue trasladado al sector del puerto terrestre, donde se realizó una revisión exhaustiva, encontrando personal de aduanas y carabineros gran cantidad de droga, la que totaliza un pesaje de 18 kilos 300 gramos. Básicamente en el motor, en el filtro de aire que no existía, en el Tapabarro y en el pisapies exterior, donde estaba oculta la droga. El vehículo venía desde Mendoza y presumiblemente el destino de la droga sería Viña del Mar. Según se pudo conocer, de estos 18 kilos de marihuana, se habrían obtenido 40.000 dosis, en caso de haber sido comercializados.